¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el piloto español Carlos Sainz, o sea Carlos Sainz Jr., recibe su automóvil de empresa y no es ni más ni menos que un Ferrari modelo 812 Superfast. Y bueno, estreno de gala para la competencia casa del corredor oriundo de Madrid y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, en varias ocasiones un cambio de trabajo equivale a estrenar un automóvil de empresa, lo que se convierte en algo especialmente llamativo cuando se habla de piloto de Fórmula 1 porque no es lo mismo pilotar para una marca fabricante de bebidas energéticas que para la escudería británica McLaren o la italiana Ferrari. Bueno, seguro que una de las primeras cosas que le pasó al piloto madrileño Carlos Sainz Jr. por la cabeza luego de firmar su contrato con escudería Ferrari que es qué clase de qué clase de máquinas pilotaría a partir de ese momento. Y eso que viniendo desde McLaren no era nuevo en esto de ponerse al volante de automóvil de superautos. Bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid ya tiene una respuesta y ese es el Ferrari 812 Superfast. Al menos durante este Gran Premio España en el que Sainz ejercerá como corredor local junto con el asturiano Fernando Alonso. Bueno, como sabemos este superdeportivo de color rojo como no podía ser de otro modo posee un bloque de 6,5 litros tipo B12 con lo que alcanza como potencia 800 caballos convirtiéndolo en una de las mayores máquinas creadas por la automotriz Tomicilada Maranelo aparte de extremadamente exclusivo porque su precio es de 339 mil euros, algo así como 316 millones de pesos chilenos. Y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid no pudo esperar y ha corrido raudo y veloz a poner en funcionamiento esta máquina atmosférica no pudiendo contener que chulo tío al decir, bueno, eso dijo eso cuando escuchó el rugir del bloque al tiempo que observaba el moderno y digitalizado tablero de mandos. Bueno, ahora Sainz ya tiene material para rivalizar con el Ferrari 488 Pista Spider de el monegasco Charles Leclerc. Aunque es cierto que en el caso del piloto Oriundo de Monte Carlo, su máquina está personalizada luciendo la bandera natal de su país así como el dorsal del piloto monegasco y su firma en diferentes lugares de la máquina. Bueno, y antes de cerrar este video quiero responder la encuesta que dice Carandriver que dice así ¿Qué te parece el nuevo coche de Carlos Sainz? A mí me parece una maravilla porque me encanta el nuevo auto del piloto español Oriundo Madrid y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.